Bastantes años pasó el accidente en esta plaza y la empresa hoy quiere darle un presente a este gran amigo Perú, un locutor que estuvo presente en aquel evento y él nos puede decir cuántos años tiene en aquel evento. Turbo R, adelante. Hace 20 años no tenía tanta panza. Imagínense nada más, gracias a Dios. Estamos todavía aquí con todos ustedes, señores. Bien recuerdo que aquí llegaba a saludarlos en esta plaza de toros. La plaza de toros Ponciano Díaz de Tula, de Yende Hidalgo. Qué historia del jaripeo. Me paraba en centro de alrededor y le decía al público. Señores, solamente les quiero preguntar una cosa. Espero tengan cláfix. Con gusto, hijo. Así que seguimos. Ahora más les quiero preguntar una cosa. señores, cuando allá en el cielo no hay nubes, ¿de qué color se mira? Y esto se los pregunto nuevamente. Señores, cuando en el cielo no hay nubes, ¿de qué color se mira el cielo? A ver, díganme ustedes, ¿de qué color se mira el cielo, señores? Cuando no hay nubes. ¡Azul! ¡Arriba la máquina del Cruz Azul, cabrones! Así de fácil, sí, señor. Y allá había un pelado que trae su playera. ¿Dónde está? Por ahí le viene atrás. Ponte de pie, hijo. Ponte de pie, chinga. Allá está, él, amigo. Ahí está. Ahí está su playera de este amigo. Por eso, de esa forma siempre, pues, lo he compartido con ustedes. Parece que no ha pasado el tiempo. Ya estamos más viejos. Veinte años, ¿no? No quiere decir dos o tres. Hoy, en este año, en este mes de marzo, señoras y señores, se cumplen veinte años en vivir esa tragedia a donde estuvo trágica en esa tarde. Pero hoy, quiero pedirle al amigo, el amigo Chivo de Tepetitlán Hidalgo, que venga al centro del ruedo. Aquí tenemos este reconocimiento para él. Gracias a Dios, está vivo. Aquí lo tenemos presente. Hay mucha juventud que sigue el jaripeo. Hay muchos jóvenes que no conocen esa historia. Amigo Chivo, en esa tarde, me tocó narrar tu jugada. ¿Cuántas personas se fueron al hospital junto contigo? ¿Dos o tres? A ver. Otra, mi compadre Oscar Trejo, que era el empresario, y creo que otra persona no dijo quién. Todos desesperados llegamos a querer quitarte el toro. Porque veíamos la forma en la que cuántas veces te golpeó. Y hay muchos jóvenes que a lo mejor, pues, no les tocó ver. Digo, ¿cuánto tiempo estuviste en coma en la Ciudad de México, en el hospital? Como un mes, 20 días, más o menos. Estuve cuatro meses en México para regresar para acá. Muy mal, demasiado mal. Pero, gracias a Dios, aquí andamos. Y, ahora sí que, como decía mi compadre John Sebastián, mucha juventud todavía ni nacía. Exactamente. Bríndale un fuerte aplauso. Aquí está ese reconocimiento del nombre y parte del mayor. Ahí lo tiene. Aquí lo tenemos. Ya se ha recuperado. Cuando yo lo pasé al centro de Arrueno, me costó un poco, porque le costaba caminar. Pero, la verdad, sentía yo bien chingón aquí en mi corazón. Verlo, dar pasos y verlo de pie. Porque somos familia del jaripeo. Si ustedes se sienten igual, ríndenle un aplauso. Pero, que soy más bonito, señoras y señores. Arriba, tú leitando, sí señor. Aquí está el chido de Tepetitlán. Gracias a la empresa del mayor, que le ha brindado este reconocimiento. Gracias. Adelante, güey. Turbo.